Bueno Jimena, estás de paso por Carlos Paz para dar una charla sobre tarot. ¿Qué va a escuchar la gente hoy? Bueno, acá estamos en el Hotel Los Auses, vamos a dar una charla sobre tarot porque yo hice un tarot que es mío, que es bastante simple de entender, de comprender, se llama oral terapéutico, tiene palabras, entonces las personas pueden tenerlo o mensaje o para leerse. A veces te agarran dudas y decís, bueno, ¿qué me diría el tarot de esto? No hace falta estar consultando tanto a alguien que te lo diga alguien. A veces con una carta vos podés contestarte algo simple para vos. Y además, por supuesto, la que después quiere usarlo para leerlo, para la gente, obvio que lo va a poder usar. Pero la clave es que vos entiendas que vos mismo podés resolver tus dudas. Esto sería como lo más fundamental. Tengo la suerte, mirá, justo no te traje el libro, pero con las personas que quieren tomar ese taller, el editorial me mandó libros de regalo, se llama El Encanto del Tarot, es un tarot mío. A ver si lo tengo acá, perdón, pero... Bueno, este era el libro. Este es el libro que la gente que venga a tomar el taller, lo va a recibir de regalo. Ves que tenés todas las cartas, que la gente las puede recortar, ¿ves? Y tienen un mazo donde de repente sacás una carta, no sé, tenés una duda y te tocó, por ejemplo, esta, que dice quiebre, cambio, rotura. Es un tiempo de cambio, de que sí, quizás, estás con dudas, debe ser un cambio. Y esto te lo está respondiendo. También, como son los 22 arcanos mayores, digamos, análogos de lo que es el Marsella, tiene, por supuesto, cartas, que son todas, ¿no? Ahora te voy a mostrar esta, por ejemplo. Es una carta que da mucho miedo. Fíjate que no tiene la palabra muerte, tiene la palabra expiación, término, duelo y el fin. Fíjate, por ejemplo, esta carta, una colaboradora a mí en un momento la sacó charlando así entre nosotras de lo que pasaba con el Mundial. Ella me dijo, con esta se va a llegar a la final. O sea, te das cuenta que la interpretación es de cada uno. Claro. Ella, con esta, vio eso. Porque dijo, bueno, llegamos a la final, o termino un examen. Y así todo, ¿no? Bueno, esta hablando del Mundial, esta es la que sacó, sacamos en el programa de Leandro Ruth. Que yo dije, bueno, con esta, o nos quedamos, o nos vamos en la primera, o somos número uno. Eso es lo que salió con esta carta. Y así todo, ¿no? Por eso es un tarot muy interesante, que tiene 22 arcanos. Que de hecho, si entrás a mi Instagram, no ibas a ver que ayer yo hice la lectura del día de la asunción presidencial. Que daba justamente, mirá el día que daba ayer. Ayer daba esta suma. ¿Ves que dan los colores de Argentina? Nada es casual. Entonces, esto está buenísimo, porque es como una herramienta. Yo siempre le digo a las mujeres que, así como sabemos coser un dobladillo y coser un botón, tenés que saber algo de tarot. Porque ahí te evitas el tema de que alguien te diga, ay, mirá, vos tenés algo hecho. O te dijeron, no, andá a ver a esta, que seguro te va a decir, si vos mismo podés hacer tu propia lectura. Es un poco esto, lo que yo quiero llegar con este libro, que, bueno, que para mí es como un caballito de batalla que todas tienen que tener. ¿Y qué nos depara 2014 en este libro? 2024. 2024. 2014 es el año que empecé a venir acá a Carlos Paz. Empecé a dar cursos acá en Carlos Paz. De hecho, muchos de mis alumnos que ya se recibieron acá en Córdoba, hoy están trabajando en televisión también, las clases, tienen sus cursos. Bueno, el 2024 es un año que, fíjate que el símbolo ya medio como que habla por sí mismo, ¿no? Ves una Jimena desdoblada entre el blanco y el negro, ves la luz, ves la oscuridad. Esto quiere decir que este año tiene ambas situaciones, que ver cosas buenas y cosas no tanto. Por eso yo hablo de El Otro Lado. Este libro es El Lado B de la Vida. Porque tenemos un año que transita el mejor planeta de todos, transita dos signos. Uno es Tauro, que viste que Tauro es, si no lo veo no lo creo. Y si no consigo esto es como que me pongo caprichoso en cosas reales, mundanas. Y Géminis, que es un signo que piensa todo y da muchas vueltas antes de decidir por algo. Entonces es un poco este juego el que hay que jugar este 2024. Pensar, analizar ambas situaciones, Lado A y Lado B, y recién ahí avanzar. Obviamente con este libro tenés todo, porque acá tenés de enero a diciembre todo, todo lo que tenés que hacer día por día con las energías que están fluyendo y lo que tenés que hacer. Por supuesto también tenés un tiempo, acá tenés el libro, la parte de las compatibilidades. Y estas compatibilidades no son solo, bueno, qué bien que me llevo con este signo, sino me llevo bien por esto, pero Lado B es, ojo, que me puedo llevar mal por esto. Y por último tiene, en realidad al principio tiene el signo completo. Ves todo el signo con todo por mes, salud, dinero y amor por mes, el arcano que le corresponde. Tenés como es el libro, este va a ser un año de escribir, de pensar. Tenés la frase que vos vas a escribir sobre el mes, digamos tu especie de decreto que vas a hacer en ese mes. Y bueno, todo eso volcado en un libro que lo tenés en todas las librerías del país. Y bueno, vamos a ver. Gracias.